Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me viene y me acabará, no sé su magnitud No sé su longitud, no tengo exactitud Pero mi actitud será de beatitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me llena y me acabará, no sé su magnitud No sé su longitud, no entiendo exactitud Pero mi actitud será de latitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie No hay otro nombre igual Que se pueda comparar a tu nombre, oh Dios Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nadie te va a igualar Nadie como tú Nadie, 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 nadie Tu amor no se compara Tu amor a plenitud Me llena y me acapara No sé su magnitud No sé su longitud No tengo exactitud Pero mi actitud será de gratitud